Hola a todos, hoy me encuentro en Orgiva, a los pies del museo, preparando un vídeo muy especial. Y es que hace tan solo unos días se emitió en el canal internacional Al Jazeera un documental con motivo del pasado andalusí aquí en España y del que tuvimos el gran honor de ser partícipes, mi padre y yo, dando a conocer al mundo el Museo Ruy de Almodóvar que alberga siglos y siglos de historia. Miquel Ruiz de Almodóvar, محامل إسباني. بدأ رحلة بحثه عن جذوره الإسلامية مع بداية الألفية الجديدة. ما كان يخطر بالبالي قبل 21 عاما من ثمرة هذا البحث أن يولد أرشيف متحف Ruiz de Almodóvar وهو أرشيف يمكن وصفه بأنه متحف التاريخ. كرست نفسي لهذا البحث وركزت بشكل أساسي على التحقيقات التي يمكن أجراؤها داخل هذه العائلة الكبيرة. احتفظت عائلة مدور بجميع صور أجدادها حيث كان يرسم الابن أباه ويورثوا تلك الصور للجيل الذي يليه ويرفقونها ببعض المعلومات خلف تلك الصور. تبين هذه المعلومات والوثائق أن أصل أحفادهم الحاليين ليس فقط من النبلاء المرسكيين بل إنهم من نسل سيد يحيى النجار الذي كان من نسل العائلة المالكة بنو نصر. سيد يحيى النجار هو حفيد ملك غرناط يوسف الرابع الذي حكمها عام 1432. ابنتي بالوما هي سليلة يوسف الرابع ومن يوسف الرابع ننتقل إلى ولده ابن سيرين الذي كان أميرا تيأ المريا وهو ما زال طفلا رديعا. ليست الدماء المسلمة هي التي تجري في عروقنا فقط بل الدم الملكي أيضا بعبارات واضحة أكثر لي الفخر أن أشعر بذلك وأن لدى ابنتي بالوما ميونا إسلامية وقد تزوجت شابا مسلم من مدينة تطوان وهو صهري جمع. اكتشاف ميجيل لأصوله المسلمة دفع ابنته إلى العودة لتلك الأصول مرة أخرى. كنت قد نطقت بالشهادتين منذ سنوات. كان ذلك في المسجد الكبير بغرناطة عام 2016. لطالما ملأتني حقيقة أصول المسلمة بالفخر. اعتناق الإسلام نتاج عملية بحث استمرت سنوات عدة. عندما كنت صغيرة كنت أستمع لحكاية والدي حول تاريخ عائلتنا الموجود في المتحف. وعن إحدى نساء العائلة التي كانت مسلمة وانتهى بها المطاف أن تعتنق المسيحية وهي في الأصل مسلمة. وأنا الآن في الاتجاه المعاكس. لذلك أشعر بالفخر لماعرفة أن كل هذا التاريخ محفوظ هنا. يمكن أن تحضر المسيحين في المسيحين. في الأنساء المعاكس في المناطق المسيحين في المنطقة العقاية لترميزي شكرا للمسيحين. لذلك المناطق الذي يقبل أن يومها العقاية في المنطقة المناطقية العقاية العقاية. Es, como decimos, un acontecimiento para nosotros que nos enorgullece extraordinariamente y que también entendemos que va llegando ya nuestra hora de madurez. Este reconocimiento internacional no tiene parangón alguno. Nadie podría imaginar que esto hubiera ocurrido o pudiera ocurrir, pero llegó y pudimos enseñar al mundo entero lo que tenemos aquí, en esta pequeña localidad, en la comarca de Alpujarra, en Granada y en Andalucía y en España. Es un museo que nació ya hace 21 años y nació un poco alrededor de mi trabajo, mi labor de investigación, aquí me veis hoy también en la, digamos, en la faena, como se dice en Andalucía, en la cual, desde casi muy joven, tuve como una enorme pasión por investigar el pasado y, sobre todo, las biografías de mi distinto antepasado, hasta configurar casi un museo de historia que tiene como complemento extraordinario el arte, que lo adorna, no solamente de mi abuelo, que es el principal de los artistas aquí representados, sino también de mi propia hija, que es la representación actual de las diversas generaciones dedicadas al arte y a la cultura en Granada. Pero, como decimos, es casi mi gran obra. Yo no soy escritor, no me considero escritor, pero si lo fuera, pues, en vez de escribir un libro, yo, pues, he compuesto un museo, un museo que, bueno, ha merecido el reconocimiento no solo del Centro UNESCO Andalucía, sino también ha recibido el premio Alpujarra hace ya unos años. Este museo, que como decimos, lo trato un poco de equiparar a una enciclopedia, lo configuran 10 salas, que yo las relaciono con 10 capítulos, 10 capítulos en los cuales hay 500 años de historia, de historia familiar, de historia de la Rodina, de historia de España, en la cual participan, como guía de este museo, pues, hasta 16 generaciones, en las cuales, pues, hace que el visitante tenga un sentimiento de vitalidad, de que ve que habla, lo retrata, de que se siente vivo, por cuanto, no hay duda, que recordar es volver a vivir. Pues bien, entre esas salas, entre esas 10 salas, hay una muy especial. Que es la que, en realidad, llamó la atención de Ayacía. Esta sala se llama la Sala Morisca, o la Sala de los Granadas Venegas. Esta sala está compuesta, principalmente, con una serie de elementos, casi de carácter probatorio, ¿verdad? No, en balde, tengo esa vena de ahogado que me sale, como para avalar lo que digo, ¿no? No basta con la leyenda o con los sueños, sino hay que tratar de respaldar las verdades para ganar el crédito y el prestigio que se merece. Esta sala, dedicada a la familia morisca, de la nobleza morisca, de los Granadas Venegas, principalmente, viene a acreditar el entronque, la vinculación, la relación, la descendencia, entre otros muchos, numerosos. Esto hay que tenerlo en cuenta ya desde primera hora. Nosotros no somos los únicos descendientes, sino que somos formados parte de un grupo numerosísimo de descendientes de esta familia que nosotros tratamos de enorgullecernos en base a distintas demostraciones. La principal es la tradición moral. Desde que somos chicos, a mí me ha pasado y a Paloma igualmente conmigo, pues venimos escuchando entre nuestros mayores esa relación, esa descendencia, ese entronque de la familia Río Armada con Sidi Yaya Alnayar. Es un noble morisco que se convirtió con el nombre de Pedro I Granada Venegas. Esta vinculación, aparte de ser notoria en la familia, había escuchado muchísimas anécdotas o comentarios sobre esta relación, viene también respaldada con documentos de investigación llevados a cabo precisamente por el hijo de la que podría ser última Granada Venegas con relación a los ruidos de Madaba. Es decir, la madre de mi tatarabuelo, que se llamaba Ana María Martínez Hueso y Molina. Su hijo, por tanto mi tatarabuelo, el padre de este señor, que es mi bisabuelo, tuvo una especial dedicación, pasión, vocación, como la tengo yo ahora mismo, de dedicarse a investigar, a tirar del hilo, a escarbar, a hacer árboles genealógicos, a descubrir los ancestros y nos dejó, nos legó, lo que yo sueño también en legar a los míos y a la humanidad, se puede decir, ¿no? Pues esa demostración llena de orgullo de que su madre, su madre, era descendiente de Sibillana, era descendiente de Catarina Granada Venegas, que se casó con el mercader italiano Esteban Lomelino, el mercader de Génova Esteban Lomelino. A través de diversas generaciones llegamos a esta Ana María Martínez Hueso, que con sólo 15 años se casa con Mariano Ruido Almodóvar Rodríguez y que tiene tan sólo un hijo, que es el que hablamos, que fue el primero que empezó a investigar y nos dejó estos documentos llenos de entusiasmo por el descubrimiento y las conclusiones acertarísimas a las que llegaba de que su madre y mamá era descendiente de Sibillana. Bien, pues, esos árboles genealógicos se conservan en la sala Granada Venegas, donde uno puede seguir la pista y llegar a Génova, al Esteban Lomelino y luego los datos que él recoge en sus estudios. Esa es una de las pruebas. La otra es una magnífica colección fotográfica, pero dedicada a la Pinacoteca de Familia, diseñada así, de los Granada Venegas, que existía en el Generalife hasta el año 1921, en el que, tras el famoso pleito de los 100 años, pues se puso término a esa situación pasando al patrimonio del Estado español, el Generalife, junto a la Casa de los Tilos, que también pertenecía a la familia de los descendientes de Granada Venegas entonces, que eran unos italianos de nombre Palavisini. Esta colección, que la configuran en 16 retratos, creo que son, pueden ser, tres generaciones de Granada Venegas más un cuadro de genealogía, son cuadros de gran tamaño, óleo, que estaban en el Generalife y cuando se entregó al Estado español se le permitió por el Estado español que los propietarios, que eran entonces, como decimos, los Palavisini, pudieran llevarse a Italia y en concreto también a Génova, pues todo lo que tenía carácter familiar y se consideró que eso pertenecía a la familia. Esa noticia, que fue verdaderamente una desgracia para Granada, porque no solamente se llevaron eso, sino se llevaron archivos del Generalife que no se sabe ni se permite su estudio y que deberían de estar en Granada, lo mismo que los propios retratos. Pero a la cuestión de los retratos y ya conociendo la familia, esa circunstancia de ese lejano parentesco, pues la hermana de mi abuelo, Ana María Ruida Almodóvar Burgo, decidió ponerse en contacto con el administrador de los propietarios del Generalife para rogarle, para pedirle si antes de llevarse los cuadros podía un fotógrafo realizarle las correspondientes fotografías y conservarlas dentro de la familia. Así fue, se le conseguió ese permiso y esas fotografías pasaron después a mi abuelo, quien de una manera muy pulcra, como muy elegante, pues fue anotando al dorso de cada fotografía no solamente el nombre de cada uno de los retratados, sino algunas circunstancias de su vida o de su hazaña. A la hora de enmarcarlo, pues yo tuve la fortuna de ocurrírseme la idea de abrirle una pestaña al dorso para que no fuera tapado esa escritura de autógrafas de mi abuelo donde se explicaba quién era quién. Y por tanto, hoy en día, cualquier visitante del museo puede darle la vuelta al cuadrito y abrir la pestaña y conocer los datos que mi abuelo le cogió en los mismos. Bien, estos son un poco los pilares fundamentales de esta acreditación del entronque de los ruidos con los granados y de los granados venegas. Pero hay uno que a mí me llena también de ternura. Le doy muchísima importancia a la anécdota y sobre todo a las anécdotas familiares. Para mí eso tiene un peso específico sumamente relevante. Entonces, conociendo a mi abuelo por su escrito, no tuve la fortuna de conocerlo en persona, pero sí era un hombre auténtico caballero, un auténtico enormemente formal, serio e intelectual. Pues, no creo que tuviera ninguna suspicacia a lo que escribiera, ninguna intención sino demostración de esas verdades que muchas veces por timidez o por falta de, no sé, de ocasión pues lo manifiestan esas emociones que muchas veces la gente de pensamiento no son dadas a mostrarlas. De ahí que para el investigador, el historiador, la correspondencia epistolar sea una de las fuentes más fiables por cuanto ahí está escribiendo el corazón. No está pasando por la criba de la mente. Y hablamos de esta carta maravillosa que se conserva en el museo que data del 18 de abril de 1905 escrita en Madrid por mi abuelo que llevaba casado un poco más de un año y que se encontraba en Madrid pintando a una dama de la aristocracia madrileña durante unos meses pero ya se acercaba la fecha del nacimiento de su primer hijo y a él nunca se le pasó por la cabeza eso es una cosa que me llama la atención enormemente de que podía ser un varón que podía ser también una hembra o una niña de ahí que cuando le escribe a su mujer que hacía diario esta carta en concreto data de poco menos de un mes antes de que naciera este primogénito que luego fue primogénita pero él a la hora de despedirse en la carta a su esposa que era caridad querida caridad pues le menciona y le da saludos a ese futuro hijo ¿no? y ya le denomina ya con su los nombres de José y Agustín que son nombres que corresponden a los abuelos aunque a él su padre también era José pero José es este señor que hay aquí que es el padre de mi abuelo y Agustín o Pitín es el padre de mi abuela caridad bueno él saluda manda saluda a don José Agustín Ruiz de Almodóvar y Mateo descendiente de Sidi Yaya o sea sé don Pedro de Granada y Veneras es decir esto para mí vale más vale más que toda la fotografía que todos los árboles generológicos que todos los trabajos de investigación esto y conociendo como digo como conozco sobradamente la personalidad de mi abuelo esto es la confirmación de lo que venimos diciendo la descendencia directa ojo directa de Sidi Yaya don Pedro primero de Granada y Veneras he considerado oportuno ofrecer como algo inédito como algo extraordinariamente importante y corresponder con la importancia de que nos visiten un canal internacional de la categoría de Al-Yazira si me pareció oportuno darle a ella el privilegio de comunicar al mundo una lógica deducción y es que si estamos de acuerdo todos en que somos descendientes de Sidi Yaya al-Nayar lógicamente tendremos que avanzar o crecer un poco más y decir que Sidi Yaya al-Nayar era nieto de Yusuf IV rey nazarí de Granada es decir eso a nivel informativo es una bomba extraordinariamente y que nadie hasta ahora se había puesto a pensar por qué nos paramos en Sidi Yaya por qué nos paramos en la nobleza morizca por qué nos seguimos a los mudéjanes si por qué no avanzamos al padre de Sidi Yaya que era el infante de Almería Abén Cerín precisamente Abén Cerín era por lo que Sidi Yaya luchó por el trono de Granada y combatió a su primo ojo otro dato Sidi Yaya era primo de Boadil combatió a su primo porque consideraba que le correspondía al trono de Granada antes por línea de su padre que no a Muleyacén al padre de Boadil bien tenemos a este primer antepasado de Sidi Yaya su padre el infante de Almería por qué nos seguimos un poco más arriba ahí ahí a donde hay que llegar nos encontramos a Yusuf IV es decir que desde esta acreditación y que como decimos tuvimos la gran oportunidad de reservar para el canal internacional porque sin duda sujeto se merecía nuestra debida correspondencia pues acreditamos algo bueno que nos llena de orgullo aunque bueno no tenga una relativa importancia en el sentido de que hoy en día hablas de sangre regia o de sangre azul bueno vale hoy en día estamos todos mezclados y en el caso de la familia Rubio Amobar también nos enugoyese tener sangre cristiana pues porque los repobladores y aquí hay también documentos investigaciones sobre los cristianos viejos Ruiz de Almodóvar repobladores precisamente que vinieron a ocupar espacios que tuvieron que dejar los moriscos tras su expulsión por Felipe II la satisfacción que sentimos el 11 de abril de ver nuestro museo en un canal de esta importancia fue extraordinaria y sobre todo una ocasión también para invitar a no solamente a los paisanos de Granada a los granadiristas a los andaluces e incluso a los españoles sino al mundo entero que sienta como ha sentido este documental la necesidad de buscar las raíces en España y haya considerado que entre los cinco sitios elegidos haya considerado que el Museo Ruiz de Almodóvar es uno de ellos bueno pues invitarles a que respondan a esa llamada que se hace de buena fe sin ningún ayuda nada más que de los los que nos quieren sin ninguna artimaña de ningún tipo porque aquí encontrarán un museo dedicado a una familia que como todas las familias hay de todo y ha habido de todo y que en la cuestión religiosa pues hay en principio mudéjales como hemos visto de un nivel extraordinario como un rey de Granada como Jesús IV y su hijo Alencerín luego hay moriscos como Siyaya luego hay cristianos viejos pero ahora mismo hay una musulmana extraordinariamente bella y extraordinariamente buena persona que se llama Paloma Rueda Almodóvar y que es la fiel representante de esta familia la embajadora de este museo y la que mejor puede hablar por su acto de lo que pretende él mismo espero que veaos por aquí y seguir disfrutando de vuestra colaboración de vuestra participación y de vuestro apoyo muchas gracias gracias